Una situación grave institucionalmente se vive en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Denuncian que la mañana de este miércoles el docente acusado de acoso sexual Víctor Chocobar irrumpió en una clase de la materia reales y habría mantenido un altercado verbal con el docente a cargo en ese momento y proferido improperios contra las alumnas. La decana de esa facultad explicó que el 4 de noviembre vencía la suspensión de Chocobar decidida por el rectorado que habían pedido oportunamente recomendación sobre los pasos a seguir. Dijo que recién esta tarde recibieron una resolución de la universidad donde dice que Chocobar no debe tener contacto con el alumnado. Nosotros consultamos a la universidad sobre qué hacer ante la inminencia de esa medida, pero lo hicimos ya hace rato, bastante antes del plazo de vencimiento y la universidad nos notificó recién en la tarde de hoy que debíamos incorporar, reincorporar a través de la cátedra al doctor Víctor Chocobar, pero él no tener contacto con alumnos ni estar en aulas. La decana calificó como muy grave la situación. Chocobar se burló de las instituciones, dijo, a la vez que manifestó que el docente es un cara dura. Que el doctor Chocobar iba a tener la cara durez de presentarse esta mañana en un aula y rumpir de la manera en que lo hizo en un aula y decir las bestialidades que dijo de las alumnas. Lo lamento, escuché el audio, les reconozco la voz, lo lamento. Me abochorno como decana de la Facultad de Derecho y me abochorno como mujer de lo que hizo este profesor. Pero no puedo estar, no escuché esa parte, pero dicen que dijo, no tuve tiempo de escucharlo a todo el audio, pero dicen que dijo que a esos alumnos les convenía seguir en la clase con él por los planteos que él iba a hacer. Es bochornoso e ilícito desde todo punto de vista, porque si él prometió favores para los alumnos que lo sigan o que lo apoyen, es completamente antiacadémico y es un ilícito. Una comisión del Consejo Directivo sesionaba esta tarde para tratar este tema y se decidió escuchar a un grupo de alumnas y alumnos presentes en la clase de esta mañana. Desde el sector estudiantil repudiaron la actitud, los dichos y la conducta del docente sumariado. Esta situación, la facultad no la puede dejar pasar por alto, que un docente que está suspendido por la Universidad Nacional de Tucumán haya interrumpido en la clase y haya violentado con su presencia a varios estudiantes y a varios estudiantes, no es algo que tendría que pasar, es algo que nosotros los estudiantes tenemos que repudiar. Incluso me enteré de que el rectorado, digamos, desde el rector ya firmaron resoluciones en la que dice que el docente no puede acercarse a la facultad, no tener contacto con los estudiantes ni de forma directa ni indirecta, por lo tanto me parece que lo que pasó es algo que no debería haber pasado. Ante lo que estamos es ante un grave caso de violencia institucional, sobre lo cual un profesor ha tomado el atrevimiento de esgrimir amenazas, de esgrimir ofensas ante mis compañeras que han tenido el valor de testificar en contra de situaciones de abuso que se viven en la universidad y en esta casa de estudios.